Aquí andamos bien camaradas, aquí está la propiedad nueva que agarramos, ahí anda el Primerlu, que indecisa anda. Le damos una otra filada y ya después le damos un corte bien, para que no haya quedado. Esa es la área del Megre. Mucho jalecito aquí, con nosotros. El bebé ahora se va a hacer la ruta. Ah, quinta la chingadre. Aquí andan poniendo al Rufi. Y le damos todo eso, y está listo. Está quinta la chingada, por allá está una guardería. Está grande aquí. Ah, marca, me faltó aquí en medio. Y el campito, el fútbol. Saludos, frío. Saludos a todos. Aquí andamos terminando de cortar el campo. Ya casi nos la aventamos. Ahí está la maquinita. Apenas estamos poniendo un orden en la propiedad. Nosotras le dimos un corte. Esto lo vamos a emparejar. Y vamos a orillar. Ay, qué perrón. Andan los muchachones allá, limpiando los planteros. Está pego aquí dentro. Pero ahí vamos, poco a poco vamos a poner el tiro. Hola, mis amigos. Bienvenidos sean a un nuevo video. Esperando se encuentren muy bien. De lo que nos estén viendo, ya se la saben. Pues resulta, como siempre, ya es tarde. Pero ya entraron los nenes. De regreso a la escuela. Son las... Es lunes, 8 de enero. 5, 8.51, miren. Entonces, se apagó. No se los pude mostrar. Eh... Pero aquí está, miren. Entonces... Pues les digo, ya regresaron los nenes a la escuela. Y ahorita ya andan las mamás moviéndose. Para poder, este... Pues llevar a los nenes a la escuela. Mi esposa... Ahorita ni ha pasado con ellos. No sé si ya se fue. Porque andaba yo aquí. Moviéndolos... Con las conexiones de los teléfonos. Y también, pues noticia que el baby. Ya se entró también a la escuela. Ya se fue. Este... Gracias a Dios. Pues va a retomar su camino. Que bueno. Que le vaya bien. Que haga una carrera. Que... Que no sea jardinero como nosotros. No crean que es como la canción de que... Ay, que está. No sé. Porque fue nada. No, no. Aquí pura... Malas decisiones. Te llevan a tomar. Malas decisiones. A veces nuestros antepasados. Que no nos dejaron nada. Padre santo. Que no echaron tampoco muchas ganas. Y al final de cuentas. Pues buscamos el futuro. Y nos venimos a este país. Y empezamos. Y pues las personas que ya son de aquí. Y hablan el 100% inglés. También no crean que andan. Porque son muy... Muy pro para la escuela. Esa es la verdad. También. Porque no a todos les gusta el jardín. Entonces... Y el baby es una de esas personas. Le dije. Si usted quiere. Este... Realmente. No andarse ensuciando. Ni en... Usted vaya a la escuela. En lo que estamos nosotros. Este... Trabajando aquí. Pues el creciendo negocio. Usted nos puede ir a la oficina. Ir a dar los estimados. Y le vamos a pagar una pichuela. Para en lugar de que ande trabajando. Un restaurante en otro lado. Y se va ayudando. Pero yo le voy a ayudar bastante a usted. Para que... Pues llegue a la... Lo que tiene que ser su carrera. Porque pues este negocio. Si da billetuco. Entonces... Al final de cuentas. También los trabajos grandes. Se hacen los fines de semana. Y es lo que el dijo. Dijo. No. Pues si. Ahí va a la nene. Primer día de escuela. Va muy... Muy escuelantes. Y ya para empezar. En lo que sería el video. Este... También les iba... A seguir invitando. Que se vayan a suscribir a... Al canal de Yardero Pro. Que pro es ese Yardero. Este... Ya tenemos 7 suscriptores. Gracias a los que están suscribiendo. Este... Pues... Primer día que... Liberamos la noticia. Ya tenemos 7 suscriptores. Empezamos a subir short. Vamos a empezar a subir. Varios, 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 varios short. Para que lleguen. Y luego ya... Quizás a hoy o mañana se sube ya el primer video. Bien explicativo de las máquinas. Primero vamos a empezar con eso. O... ¿Qué es lo que se gana más que nada en este negocio de los... De la jardinería? Para animaros a que puedan hacer su negocio. Ya tenemos un video grabado aquí. Pero yo lo quiero hacer en el otro canal. Pues como más que nada manera de introducción. Entonces vamos a leer los comentarios. Que están en el video. Avisos de cambios en el canal. Y leyendo comentarios de los suscriptores. Que casi estoy haciendo lo mismo aquí. Dice... El amigo William Romero. Dice... Saludos amigo. Bendiciones. Siempre acá al 100. A ver cómo va a ser hoy. Dice... A mí me gustaría crecer con mi negocio también. A ver cuándo hablamos. Dice... Es que la hora de Texas es diferente a donde usted está. Mire... Este... Amigo William. Eh... Me ha dicho con unas 58 mil veces que me va a hablar. Entonces... Voy un poquito adelante. Mire... Écheme una hablada usted. O... Cheque la hora de California. Y normalmente... Como ahorita que ya el baby ya no va a estar. Vamos a salir poquito. A lo mejor una hora más tarde. Este... Que es lo que... Más que nada me ahorro. Por la hora que nos vamos. Estoy hablando. Pero yo creo que de las 4 en adelante. Ustedes me pueden echar una hablada. Yo no me enojo. Porque me hablen. Y yo tengo tiempo. Y les puedo dedicar tiempo. Este... Lo que sí le voy a recomendar. Es que tenga bien hechas sus preguntas. Para no durar bastante. Platicando. O sea... De no irme con el tema. Porque yo así soy. Y ya los que me han... Eh... Contactado. Sé que a veces duramos hasta una hora. Porque un tema brinca a otro. Y otro. Y otro. Pero si usted tuviera una pregunta. Rápido. A abrir. Les digo esto. Porque a todos los que me van a intentar hablar. O me quieren hablar. O quieren comunicarse conmigo. Porque... Ya ahorita con los canales. Ya no voy a tener mucho tiempo. Es la verdad. Voy a tener que cubrir el negocio. Pero a aquel canal. Si le voy a dedicar tiempo. Entonces hay que editar un video. Y luego editar estos. Y así. Estos no tienen tanto problema. Porque son más que nada de hablar. Y pues no. Si me equivoco. Pero nada más es escucharlos. El tiempo que corre el video. A veces un video es de una hora. Y una hora estoy viendo el video. A ver donde cometo un error. Y hay que editar. Pero yo normalmente me recuerdo. Donde hablé mal. Entonces este. Al final de cuentas. No es tanto trabajo. Como los de. Serían aquellos de andar. De trabajo. Pero también van a ser videos cortos. Por eso ya no voy a tener tanto tiempo. Pero cuando usted. Le guste hablarme. Usted. A la hora. Después de las 4. Yo estoy libre. Si es a medianoche. Yo a veces a medianoche. Estaba hablando con personas. Aunque no me lo crean. Pero lamentablemente. A las personas que están muy allá arriba. Como Nueva York. Todo eso sí. Mucha diferencia. Entonces este. A veces 2, 3 horas. No recuerdo. Pero aún así. Me hablaban las personas. A veces allá con ellos. Era la 1 de la mañana. Y yo todo aquí estaba. En ocasiones. Hubo. Como una persona que estaba en Florida. Ya eran aquí las 9. Imagínense la hora ya. 10. No me acuerdo. Pero sí. Seguimos hablando. No se preocupen por eso. Entonces. Échenos una hablada. Nomás. Ya le dije la hora. A todos. Y. Si es preferible. Pueden darme una hora. Y. Incluso yo les puedo hablar. No se preocupen. El amigo mono. Laun. Meines. Dice. Saludos. Don Chepe. Dios lo bendiga. Don Chepe. No. Es que tenemos un amigo de mi esposa. No les quiero decir por qué. Así le decíamos. Y se enojaba. No. Yo no. Yo. Porque. Pues. Ya sé que a todos los cosas. Así les dicen. Y aparte. Pues. No más no me diga la chepa. Porque le voy a hacer un video. Así. Yo no soy igual que aquel indígena. Así. Yo no soy ni. Ni payaso ni usted. Ni burla ni nada. Que. Saludos. Hasta. Creo que mi hijo que estaba en Oregon. No me acuerdo. Pero. Así es. Lo más que me. Que eso de Chepe. Me acuerdo de la chepa. Así. Yo soy más inteligente que es indígena. Así. Más malandro y más cosas. Por eso ando batallando acá. Si no. Yo viviera bien feliz en México. Ya les dije. Porque yo me hubiera. Es más. Yo empecé a mantenerme. Pude arreglar teles. Que yo estudia electrónica. Entonces ya eso es lo que hacía. Pero la cosa se complicó mi amigo. Y hay que. Levantar anclas y moverse. Yo por eso tengo en mi conciencia eso. Que de repente aquí pasa algo. Uno hace lo que tiene que hacer. Y. Para defender la familia. Levanta anclas y se va. Por eso no. En realidad. Nunca me ha llamado la atención. De establecerme así bien. De que ahí te vas a quedar. Pero fíjense. Ya eso me ha llevado 20 años casi. Es bien curioso. Pero pues. La voluntad. Que conozco muchas personas. Como estos indígenas. No sé. Qué traen a lograr estos. Los cholos. Saludos amigo. Mono. Échale ganas. El amigo Tony. Dice. Feliz año viejo. Excelente. Esperando su nuevo canal. Que sigan los éxitos. Ya lo abrimos amigo Tony. 5.50. Este. Vaya y suscríbase. Al canal Yardero Pro. En la descripción de. El último video que se subió. El día de hoy. Que viene siendo de. Cómo registrar mi. Cómo registrar mi. Este negocio. En Google My Business. Ahí pusimos el enlace abajo. Entonces ya. Nomás de. Va y suscríbase. Que por cierto. Ahí llegando a los mil suscriptores. Vamos a hacer un sorteo. Ya lo dije. En el video. Y si es cierto. No crean que estoy bromeando yo. Porque ese canal. Me interesa que llegue rápido a los mil. Para seguirnos. Echándole ganas. Crecer de seguidores. Entonces. Saludos amigo Tony. Echale ganas. El amigo Kevin Pérez. Dice. Saludos Don José. Que se la pase excelente. Echale ganas. Saludos igualmente. Martín Briseño. Saludos Don José. Espero que tenga un fin de semana bendecido. Igualmente amigo Martín. Yo siempre ando bendecido. Gracias a Dios. Aunque no me lo crea. Porque yo soy muy positivo. A los problemas más grandes. O más graves. Que yo he tenido. Me doy salida. Tiempo malo. Echalo fuera. Decíamos nosotros. Decía mi compadre. Más que nada. A veces decía. Su hermana malo. Echalo fuera. Tiempo malo. Echalo fuera. Y he pasado cosas bien graves. Yo. Pero. No más. Me noquean. Y me vuelvo a recuperar. Porque yo. Una vez en un pleito. Me dieron con un palo. Por aquí. Así de. La pura frente. Que feo. Que de. Pues después estoy feo. Y luego con ese golpe. Y no más. Me tambalean. Pero. Es que así es la vida. Tienes que levantarte. En cualquier circunstancia. Nunca decaerte. Vas a. A lo mejor. Vas a. A tambalear un instante. Pero. Levántate. Levántate. Sigue adelante. Entonces. Así. Así. Así soy yo. El amigo. José Linares. Feliz año nuevo. Tocayo. 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 Dice. Bendiciones para ti. Y toda tu familia. Saludos. Tocayo. Chelegana. Saludos. Amigazo. En la materia. Y feliz año. Saludos amigo. Ángel Aguilar. Y feliz año nuevo. Y que tenga. Muchas bendiciones en este año. El amigo. Oaxaco. 818. Saludos amigo. Mi comentario lo borré. O es el comentario que borró. Que digo en el video que lo borró el amigo Oaxaca. Leí lo que él me dijo. Y fíjense que yo pensé lo mismo. O sea que él. A mejor peso. Se van a agüitar. O lo van a malinterpretar. Eh. Yo no. Porque pues es que a mí me vale que eso. Ya llegan al baby. El baby pues ya no. Pues que el baby la verdad. Nunca ha pertenecido al canal. El baby va. Entra. Yo a veces cuando anda conmigo. Yo le hago una pregunta. Pero si se fijan. Yo a él casi nunca le volteo a la cámara. Es muy raro. Porque a él no le gusta. O sea. Él es de las personas que es muy agria. Muy ácida. Dice. No le gustan las redes. Y todo ese tipo de cosas. Porque es muy pro. Entonces al final de cuentas. Pues así es. Su vida de él. A lo mejor también porque es puro español. Y a él no le gusta mucho eso. El español. Si habla y todo bien. Pero. Pues lógicamente. Se puede decir que su primer idioma. Este. Es el inglés. O sea. Lógicamente sabemos que en la familia hablamos español. Pero. Yo creo que él considera. No sé. O le ha. Es más fácil. Incluso una persona de él me dijo. Dijo. Es más fácil hablar inglés que español. No sé por qué me lo dirías. Me explicó y me acuerdo. Pero no voy a entrar en ese tema. El amigo Oaxaca dice. Saludos amigo. Mi comentario lo borré. Porque pensé que iba a suceder. Que iba a malinterpretar. Escribí muy mal. Porque nunca quise hacer un daño. Sino al contrario. El pensamiento del baby. Es sano para chicos. Como él. Pero. Pero los recién llegados. Nos toca empezar de cero. Que es lo que le decía. O sea. Que muchas personas cuando vienen. Incluido yo. Me tocó. Yo. Echarle. A lo que sea. Entrarle a lo que sea. Y que yo ya la ve plato. Yo la trabajé en un car wash. Después. Brinqué a la compañía. Y después hice mi negocio. O sea. Yo no. Tampoco hice recorredera de trabajos. Un día les voy a platicar yo de eso. Creo que ya hay un video o no. Pero. Voy a hacer un video hablando de las personas que quieren venir. Les voy a dar unas recomendaciones. Así. Para que les. Para que. Más que nada les vaya bien. Luego en triunfar en este país. Porque si hay una manera. Y hay un secreto. Que. Que yo he visto en la mayoría de mis amigos. Que por eso no llegan a nada. Muchos ganan mucho dinero. Pero. Ya saben el truco. Por lo. Despilfaran. O lo malgastan. Yo les voy a decir. Pero. En un video venidero. En un video venidero. Saludos amigo. Oaxaco. Este. No se agüite. La vida si es. Y nosotros nos enojamos. Ni mi esposa. 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 Si. Porque tiene un. Apalancamiento. Con su sabio padre. Pero. Un mojarrita. Como yo. Nos tocó. Hasta lavar el baño. Es lo que estoy hablando. A mi también. Me tocó lavar el baño. En el Deni. Ay. Yo lo destapaba. Padre santo. Todavía había unos mojones. Que lo tapaban. Esos indígenas. Entonces. Este. Yo creo que a todos. Los que hemos llegado. A este país. Como. Por ejemplo. Yo. Yo llegué bien. Cruzando la frontera. No. Este. Se puede decir. Que vine yo. Pagándole a alguien. Pero al final de cuentas. También hice lo mismo. Porque soy inmigrante. Al último. Se puede decir. Que me quedé en el país. Y me tocó. Pues. La necesidad. Te va llevando. Incluso. Aunque tú tengas. Por ejemplo. Este negocio. Y de repente. Fracase. Yo pienso. Que yo haría cualquier cosa. Por mi familia. Incluso. Lo acabo de decir. Les digo. Al bebé. Ahora que él regresó. A la escuela. Yo le acabo de decir eso. Tú entres a estudiar. Y yo voy a hacerlo. Hasta lo imposible. Para que salgas tu colegio. Si no me da este negocio. Voy a meterme a ver dónde. Pero yo tengo entradas. Y salidas aquí. Es lo bueno. Que ya tengo muchos años viviendo. En este país. Y conozco mucha gente. Y mucha gente buena. Y mucha gente mala. Esa es la diferencia. Contra una persona. Que va llegando. Como por ejemplo. Una persona que viene. Yo incluso le puedo ayudar. Pero necesitaría tener mucha confianza. Yo con ellos. Es bien curioso. También eso. Porque. Yo soy de las personas. Y les voy a decir aquí. Bien francamente. Que a mí no me gusta quemar. Mi. Se puede decir. Mis puertas. Que yo ya las abrí. Con mi trabajo. Con mi. Carisma que tengo. Con mi hermosura. O sea. Que a veces hago muchas amistades. Y de repente. A mí no me gustaría. Por ejemplo. Mi hermano. Cuando vino. Él no tenía. Pienso de quedarse. Y él me decía. Yo quiero conseguir un trabajo. Pero yo nunca lo recomendé. Porque él tenía. Pienso de irse. O sea. Entonces yo. Normalmente. Las personas que yo conozco. Son personas serias. Y son personas que. Buscaban a alguien. Que se estableciera. Entonces. Él no quería. Por eso. Nunca. Todo el tiempo. Nego trabajando conmigo. Y si se va a establecer. Necesito que. Sea una persona. Que no le guste tomar. Que no le gusten muchas cosas. Más que nada. Casi como. Como soy yo. Porque la persona. Que te conoce a ti. Espera. Que la persona. Que tú vayas a recomendar. Sea como tú. Muchos no saben esto. Pero sí es cierto. O sea. Cuando tú. Recomiendas a una persona. La persona que. Está encargada. Por ejemplo. El dueño del negocio. Y si tú ya trabajaste con él. Muchos años. Él piensa que. Al recomendarla tú. La otra persona. Va a actuar casi como tú. No igual. Pero sí casi. El responsable. Y todo ese tipo de cosas. Si tú fuiste responsable. Lógicamente. Porque una persona. Que faltaba al trabajo. Que esto. Pues nunca puede recomendar a nadie. Nadie lo va a querer. Curioso. Entonces. Este. Yo pienso así. Amigo Oaxaco. Esto. Yo también me tocó batallar. Porque yo soy de la vieja escuela. Mi esposa. Mi esposa vino diferente. Ella también sí. Batalló bien. Entonces. Eh. Por eso yo le recomiendo mucho. A mis hijas. A mis hijos. Que sean. Eh. Se puede decir. Amables con las personas. Así. Pero a veces ya. Las personas que vienen así. Son más agresivas. Que los que ya estamos aquí. Es bien curioso. La vida es bien curiosa. Aunque no. Les digo. Voy a hacer un video hablando de eso. El amigo Jairo Flores. Dice. Saludos colega. Una pregunta. Me llamó una compañía. Que quiere un contrato de nieve. Solo para el invierno. Dice. Porque. Ahí en Nueva York. A veces. Cae mucha nieve. Pero eran. Un broker. Que me quería pagar. La hora. 200 dólares. Poniendo yo. Mi pick up. Eh. Con la pala. Y le dije. Que así no trabajo yo. El parking. Era un lote de 50 carros. Y yo le dije. Que no trabajo por horas. Si querían. Con un contrato. Por el invierno. Le cobraba. 9000. Por dos meses. El dijo. No. Mucho dinero. Ellos. Lo más que pagan. Por horas. Son 200. Y le dije. No. Así. No puedo. Y yo le respondí. Que por qué. No lo intentó. De eso. Voy a tratar el video. De. A responderle. Hacer un comentario. Más que nada. Al amigo Jairo. Porque yo le dije. Que yo le iba a platicar. A mí. Como me sucedió. Específicamente. No tanto. Con eso. De la nieve. Las llaves. No lo dije. Específicamente. Ya saben. Específicamente. Pues ya saben. No tanto. Con la nieve. Sino. Con las propiedades comerciales. Porque básicamente. Cuando yo empecé. A. Trabajar. Con las compañías grandes. No van a creer. Pero yo. Empecé. A través de un broker. Ya lo dije. En un video. Que fue la primera. Propiedad. Se puede decir. Grande. Donde. Pues. Tenemos que darle. Mantenimiento. A. Se puede decir. A un área grande. De césped. Que viene siendo. La escuelita. Que viene siendo. Una escuela. Donde las personas. Que ya son. Más que nada. Adultas. O que ya pasaron. Los 18 años. Y que son muy problemáticos. Y que esto. Se pueden ir a certificar. Para enfermeras. Por esto. Incluso. Conocimos a la persona de ahí. La encargada. Este. Que eso fue lo que a mí. Me ayudó bastante. A aprender este negocio. De la. Se puede decir. Propiedades comerciales. Ese es el gran secreto. Que tengo yo. O sea. Que a mí. Alguien me enseñó. Pero alguien real. No me enseñó. Ni una compañía. Ni un amigo. Ni. Nadie de un video. Ni yo compré un curso. No. Yo fue realmente. Una persona. Que. Era la encargada. De la propiedad. Yo. No la conocí. Este. Directamente. Yo primero. El broker. El broker. Me llevó a trabajar. A mí. Fíjense bien. Cómo soy yo. De la manera. De cuando yo quiero aprender. Básicamente. Lo tomo. Como una inversión. Y muchas personas. No. Muchas personas. Cometen ese error. Por ahí. En una compañía. Tech Pride. Saludos a todos los que trabajan. A Tech Pride. Eh. Mi amigazo. Richie. Ya no trabaja ahí. Pero trabajan otros. De allá. De mi pueblo. San Isidro. No sé si todavía trabajan. No. Pero. Ellos hacen esta propiedad. Y. Resulta. Les digo. Que. Eh. Yo. Soy de las personas. Que a mí me gusta. En mi mente. Pensar. Que. Cuando yo estoy aprendiendo algo. Yo. Estoy dispuesto a perder dinero. Estoy dispuesto a perder tiempo. Estoy dispuesto a perder muchas cosas. Así. Entonces. Eh. Muchas personas. No. Y. Cuando me llegó a mí esa oportunidad. Yo la estuve escudriñando. Si tenía un poco de. Temor. Pero el baby me ayudó a mí. O sea. El baby. Pero yo les quiero transferir esto. Para cuando. Les vuelva a pasar. Como por ejemplo. El amigo Jairo. Cuando menos. Que lo haga. Por. Aprender. Así. Si usted no está dispuesto a perder nada. Eh. Para aprender. Realmente. El aprendizaje va a tardar. Bastante. Porque es. Por ejemplo. Como por ejemplo. Yo cuando estudié. Yo estudié electrónica. Y yo iba a pagar. Una enseñanza que me dio mi maestro. Fue esta. Porque una persona. Me llevó a arreglar una televisión. En aquel tiempo. Y me dijo. Estás cobrando bien caro. Y me dijo el maestro. Dile que tú también pagaste. Para ir a la escuela. Así. Y tiene sentido. O sea. Entonces. Eh. Si usted. Va. Y no hay nadie que le enseñe. Pero a usted le llega la oportunidad. Como por ejemplo. En este caso. El amigo Jairo. Que son 200 dólares por hora. Cuando menos saca lo de su trabajo. Pero está agarrando el aprendizaje. Incluso puede llegar a conocer a la persona del. No sé. Del parking. O a la persona. Porque hay oportunidades. Como en este caso. En la escuela. Yo cuando fui. Incluso a la persona que me contrató. El contratista. Se puede decir. O el broker. Como ustedes le llaman. Él nada más. Se llamó contacto por teléfono. Él vivía. Eh. Creo que. En San Francisco. California. Fíjense la distancia. Y yo. Eh. Son como 4 o 6 horas. No sé cuánto de aquí. Porque yo no salgo. Ya si. Yo soy muy. Este. De barrio. Entonces resulta de que. Eh. Él nos hablaba. Y cuando me habló. La primera vez. Ya cuando nos animamos a entrar. Él me decía. Me ofrecía. Que él me iba a pagar. Pero. Se puede decir no mucho. Eh. Incluso él me dijo. Dijo. El contrato está. A tanto. Y yo le dije. No pues. Está bien. En ese tiempo. Él me pagaba. Dos mil dólares. Por. Mes. Me acuerdo bien. Dos mil dólares por mes. Y. Eh. Al final de cuentas. Yo. Terminé comprando la maquinaria. Porque él me decía. Que me la compraba. Y yo en mi mente. Pensaba. Si él me la compra. Él me va a esclavizar. A estar trabajando para él. Y dije. No. No. Buscamos la máquina. Y fue. Por eso que compramos nosotros la Torito. Por eso la tenemos ahí. Porque no ha salido una propiedad tan grande. Tengo parqueaderos y eso. Pero nada más son camellones. O sea. No son. De corte. Me refiero yo. No son propiedades que. Como aquí en la escuela. Que era básicamente. Cortaba yo un campo de. De fútbol. Y luego. Este. Como les puedo explicar. Pues alrededor todo era puro césped. Tengo creo. Fotos. Vídeos. Voy a ver. Buscarlas. Si las encuentro. Se las voy a enseñar aquí. Aquí andamos bien camaradas. Aquí está la. La propiedad nueva que agarramos. Ahí anda el primer look. Inquisiza anda. Primero una traspilada. Ya después la van a ver el corte bien. Para continuar. Que venga. Esa área del medio. Mucho calecito aquí. Con nosotros. El bebé. Ahora se va a hacer la ruta. Ah. Quinta la chingada. Aquí andan poniendo el roofing. Y le dimos todo eso. Y está listo. Ah. Quinta la chingada. Por allá. Es una guardería. Está grande aquí. Ah. Marca. Me guardo aquí en medio. Y el campito. El fútbol. Saludos. Saludos a todos. Saludos. Aquí andamos. Terminando de cortar el campo. Ya casi nos lamentamos. Ahí está la maquinita. Iren. Apenas estamos poniendo un orden. En la propiedad. Iren. Nosotras le dimos un corte. Ahí está la vamos a emparejar. Y vamos a orillar. Y esa era la escuela. Más que nada. Ya ven que está grande. Incluso nomás llevamos la pura torito. Y yo le daba pila. Yo era el que cortaba. Y yo era el que más o menos sabía bien. El baby también. El primo no tanto. Porque el primo me ayudaba en ese tiempo. Y a través de que hacíamos buen trabajo. Nosotros ahí. Le empezó a llamar la atención. A la persona encargada. Que era una mujer. Este. Y ya ella salió. Pero el contrato que tenía el señor. O el broker. Era nada más corte. Nada de trineada. Ni nada. Era puro corte. Y yo. Ya se en función de barbero. Empecé a trinear yo los arbustos. Porque yo. Lágicamente. Yo era el que hacía el trabajo. A la señora le empezó a gustar. Y un día salió. Y me dijo. Me dijo. Tú trabajas con fulano. O. O. Que compañía eres. Así. Porque ellos ya sabían. Y le dije. No. Pues nosotros ya somos compañía de aquí. De Lombies. Aquí estamos. Dijo. Es el local de ustedes de aquí. Sí. Dijo. Porque venían unas personas. Y venían de Santana. No sé de dónde. Nosotros somos de aquí. De la ciudad de Lombies. Dijo. Que bien. Y vas empezando. Normalmente. La empresa esta. Con la que trabajamos. Pues es un. Un subcontratista. Y ellos. Normalmente. Contratan a las. Compañías. Que son pequeñas. Y yo noté eso. Porque una vez. Tuve un problema. Yo con él. Del pago. Porque no. No me pagaba. Y yo. Ya sé. Que yo. Todo el tiempo. Tengo dinero. Y este. A mí no me interesaba. Este. Tanto el dinero. En ese momento. Sino que. A mí me interesaba. Trabajar. O sea. Conocer. Cómo. Cómo. Se llevaba a cabo. El mantenimiento. Una propiedad comercial. Cómo se hacía el trato. Y yo. Hice también. Mi trabajo. Ahí se puede decir. Que la persona. Salió ella. A conocernos. Y fue cuando tomamos. Esa plática. Entonces yo. A raíz de eso. Le dije. Oiga. Así. Como están escuchando. Este. Como para entrar a trabajar aquí. Que es lo que necesito. O sea. Para entrar directamente. Yo. Sin intermediario. Y yo supe. Lo que le pagaba. El contrato. A él. Él me dijo a mí. Que el contrato. Era de 2000. Pero resulta. Que la. Compañía. Eh. Directamente. La escuela. Pues se puede decir. Le pagaba a él. Me acuerdo. Que entre 3000. O 3800. No me acuerdo. Pero si era. Era casi lo doble. Este. Y yo. Me quedé sorprendido. Y el baby. Nos volteamos a ver. Porque la señora. Hablaba español. Bien. Aquí. Casi la mayoría. Hablan español. Entonces. Este. Yo por eso. No. No me ha traído. Tanto. Tampoco. Y ya. Este. Lógicamente. Los gabachos. Pues no. Pero. Cuando eres. Un encargado. De alguna institución. O algo. Normalmente. Ellos hablan español. A mí me ha tocado. Incluso. Las propiedades comerciales. Hablan español. Porque. Si son. Por ejemplo. Un parqueadero. Donde van a ir a rentar. Saben que va a llegar. Personas de distintos. Se puede decir. A idiomas. Pues que hablan. En diferentes idiomas. Entonces. Esa persona. Hablaba bien español. No tuve ningún problema. En la comunicación. Y ella me empezó. A platicar. Me dijo. Mira. Aquí para entrar. Necesitas esto. 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 rada. Esto. Esto realmente. Esta. Esta. Esto. 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 empezamos a ganar comerciales porque yo me di color cuánto pagaban ella me dijo el precio les vuelvo a repetir ahí pero al final de la historia lo que les quiero dar a entender que si tú no te arriesgas nunca vas a aprender y más cuando tiene una oportunidad porque en una oportunidad así como esa similar que le acaba de llegar al amigo jairo así fue como yo aprendí porque por internet a mí me habló la persona yo fui a los anduvimos moviendo compramos la máquina este me quedo de ganancia la máquina y el primo nos iba a ayudar a eso si nos andamos casi matando entre yo entre el primo el baby yo pero porque era una propiedad grande pero salíamos avante con el trabajo íbamos una vez por semana y este al final de cuentas pues hacemos buen trabajo incluso empezamos a terminar ya nos querían el trabajo de arreglar las válvulas del sistema de riego y eso no lo pagaban aparte nosotros curioso porque él no sabía la otra persona pero como yo no tenía la aseguranza yo hablé con la muchacha y dije es que no puedo hacer yo decir porque no tengo yo la aseguranza porque de las aseguraciones yo ya sabía o sea la persona que me vendió mi aseguranza me explicó bien dijo hay partes donde yo te voy a cubrir hay partes donde va a hacer esto 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 y yo con eso soy bien cuidadoso ya se los he dicho con las aseguranza al final de cuentas pues quedó así pero no tenemos hemos pensado ir a aplicar aquí les voy a decir una un secreto en este revuelto en esto que les estoy diciendo cuando ustedes ven una propiedad por ejemplo como lladero perrón una se llama que es una asociación es una privada normalmente a ellos aquí fíjense bien es bien valioso lo que les voy a decir normalmente ellos tienen una fecha para que los contratos se abran cualquier compañía puede ir ahí hay un punto que si usted sabe negociar y sabe tratar usted puede tumbar la propiedad incluso al lladero perrón lo más que nunca les va a decir pero así es este negocio si se mueve si yo supiera dónde estaba la oficina de la propiedad si yo como por ejemplo aquí donde estamos llegando hay una persona que la vez pasada o hace dos veces o tres veces que vinimos que nos dio la tarjeta nos dio una tarjeta porque ellos ellos tienen ella es trabajadora o administradora de una compañía que administra muchas se puede decir propiedades comerciales más que nada apartamentos y me dijo y me dijo que fíjense lo que me dijo ella que su jardinero era muy irresponsable más que nada los trabajadores e incluso fíjense yo como soy de buena onda de que yo no soy ventajoso porque quizás por eso dios me ayuda hasta cuando le platique el baby o el vi como que no le pareció dar porque la muchacha me estaba diciendo dice oiga y es que usted hace muy buen trabajo y esto y esto y yo lo que quiero es un jardinero así como usted que nunca más que nada que nunca falte a las propiedades y le decía trabajamos mi esposa ya le tenemos otra persona pero pues yo puedo contratar más personas y le gira yo tengo una recomendación porque mejor no hablas con tu jardinero y le explica lo que está pasando dijo es que ya le dije una vez vuelve a explicar porque los trabajadores a veces son bien tercos tú y yo te voy a sonar cuántas propiedades tienes con el 15 en lo que les voy a decir en esa compañía dice que el jardinero él tenía me que 10 o 12 no ustedes pones en el golpe que iba a hacer si ella tiene su que está pagando su casa está haciendo cosas o gastos con lo que él cuenta ese dinero el más es el gancho que le va a meter y así le quitas a mí me va a ir bien pero ella me está diciendo yo puedo aconsejarla a ella a mí no me importa tanto el dinero porque ya les dije que yo no gasto mucho por la muestra es como siempre me han vestido pero en este caso yo le hice consejo y le dije habla tú con él y porque va a ser un golpe para él y la muchacha se quedó reaccionó pues porque es como esas muchachas que van a la iglesia y dijo si la amiga si están pagando bien y si él lo va a llegar a ningún arreglo yo aquí sigo viviendo tú aquí vives y me vuelves a decir que yo voy pero no me gusta hacer así digo porque a mí no me gustaría que yo perder por causa de un trabajador perder tantas propiedades yo puedo agarrar la lego pero yo tampoco ya le voy si no pues yo no ocupo el dinero no yo lo estoy haciendo la manera de ayudar a la otra persona porque ustedes pónganse a pensar en si él tiene sus gastos y muchas cosas yo sé que es cosa que no me importa y ustedes los que también ustedes a ti que te importa y si tienen razón pero yo no soy tan culero si yo tengo la oportunidad incluso de ayudarle a él sin que se dé cuenta no me importa porque yo sé que yo me va a dar más y lo hice no me ha hablado en el último un día que viene el bebé le dije pregúntale y ya le dijo no y conseguimos trabajando con el muchacho y en cuanto tengamos ya corrió al trabajador ya cuando tengamos otro otra oportunidad o que volvamos a tener otro problema ya se le advertía a él le vamos a hablar usted yo no me agüito porque es competencia pero yo puedo dar a otra persona aunque sea mi competencia que bueno porque si es entonces pero yo ya me fui del tema pero amigo jairo échele gana porque la única manera de aprender es así usted tiene que sacrificar cosas lamentablemente lastimosamente porque nadie le va a decir yo yo soy bien abierto a decirle como esto que yo le estoy platicando no se los voy a platicar porque si ustedes se pueden a pensar si yo lo veo como un negocio las personas que tienen un negocio y que son los pros tú estás tonto a mí mis amigos me lo han dicho tú estás bien tonto yo voy con un cliente y si el cliente me dice es que mi hija es que le habla con tu jardinero y así que yo soy bien goncillo de otra trabajar pero al final de cuentas dios me da bastante cosas escuchando porque chuy es bien agradecido con la persona y al final de cuentas este pues yo es mi creencia y me vale que eso lo que usted piense pero así es a mí así me pasó amigo jairo yo hice eso sacrifique cosas pero si nos pagaba dos mil dólares básicamente yo le podría decir que casi era lo mismo los 200 dólares por hora porque seguramente bastante haciendo el trabajo porque yo era el que cortaba casi un día me la llevaba cortando con la torcer o la torita esa que en el otro canal se las voy a enseñar bien para que la conozcan y la vean tanto que la he nombrado y ya les voy a enseñar los tipos de maquinaria que van a usar para trabajar pero al final de cuentas aprendí bastante porque esa señora me dio todas las pautas y ya esta señora yo le hice las preguntas hoy y esto que necesita la seguridad no sí sí yo tengo todos los papeles en regla puedes trabajar mejor es todo amigo jairo de la historia que le quería contar que yo así aprendí y aprendí bastante con esa señora después yo empecé a conocer yo con eso que ella me enseñó empecé a agarrar propiedades comerciales porque yo hasta ahí yo no tenía algunos documentos que me hacían falta porque la persona era la compañía de él básicamente no estaba cubriendo mi espalda ya después dije no pues ya me dijo la señora empecé a tenerlo ya cuando yo voy a por ejemplo a un edificio de apartamentos a una comunidad a eso en las comunidades yo no tengo ninguna grande así porque cuando hemos ido al estimado nos vamos muy arriba el baby más que nada tiene el precio bien arriba y al final de cuentas pues nunca nos dan el trabajo una vez a dar una en san pedro y hasta yo dije y si nos llegamos aquí pero el baby creo que cobró por mes no me acuerdo si 12 mil dólares o 15 mil y dijo no lo dijo te vamos a hablar por eso les digo yo en los vídeos y tengo fundamento para decirles que allá es igual pero aquí lo que yo les acabo de decir que es bien importante que en esas comunidades usted puede ir a aplicar mete la aplicación en la ciudad básicamente lo mismo los contratos se abren así es cuando se abre el contrato y se cierra como en esa escuela a mí la señora me dio la fecha exactamente y les voy a decir el mes que es en marzo pero no la fecha y ahí se abre y ya si si hay algún problema o algo pero si usted nos trae una mejor oferta nosotros aquí damos el trabajo pero nunca hemos ido quizás en este año no sabemos pero porque son creo que dijo que la escuela pagaba les digo el 3000 entre 3000 y 3800 me acuerdo así porque no eran 2800 eran como entre 3000 y 3800 yo sí me acuerdo de eso y todo lo que no está jodiendo le dije porque yo estoy aprendiendo el vídeo también es de las personas que dice no es que te están jodiendo me están jodiendo porque estoy aprendiendo así como llevar el todo el control el trabajo y todo muchos me juzgaron de loco y de papá naco pero yo les puedo garantizar que yo tengo propiedades que me pagan bien y yo aprendí con eso sacrificando tiempo y dinero entonces échenle de cabeza eso nos vemos en el próximo vídeo porque ya empezó a trabajar mi esposa ya anda juntando la basura no se les olvide suscribirse al canal activa la camión de su comentario de pregunta y hasta la vista